Hola a todos. Soy Yareli Cias con el Record Journal. Estamos aquí con nuestro nuevo segmento semanal Pregúntale al Experto en asociación con Mid-State Medical Center de Hartford HealthCare, Community Health Center, United Way de Meriden y Wallingford, la Comunidad Español de Wallingford, el Estado de Connecticut y el Departamento de Salud de Connecticut. Hablaremos sobre varios aspectos del desplazamiento de la vacuna y un médico experto responderá una pregunta semanal. Hoy me acompaña Vanessa Bautista, jefa de sanitarios de Wallingford. La pregunta de esta semana es, ¿qué opciones están disponibles para los residentes confiados en el hogar y otras personas que no pueden asistir a una clínica de vacunación? Primero quiero empezar definiendo qué es, significa la palabra estar en casa y no poder salir de casa. Es básicamente una persona que no puede salir de casa con ninguna dificultad. Generalmente la persona no puede salir de casa por la edad o alguna enfermedad que no le permite movilizarse afuera de la casa. El Departamento de Estado del Departamento Público de Salud tiene una línea en internet para esa gente que no puede salir de la casa y no puede ir a clínicas. Puede ir y a registrarse en línea para más información puede ir a en línea al pueblo. Tenemos en el pueblo un número de teléfono y todas las direcciones ahí para contactarse con el Departamento de Salud y cómo registrarse para esa cita de de casa. Para los residentes que no puedan registrarse en línea pueden llamar al número de teléfono dos cero tres dos nueve cuatro veinticinco sesenta y cinco y preguntar por Vanessa. Yo hablo español en la oficina del Departamento de Salud de Walling. Ahora para cualificar y para ir a vacunar en su casa Nick básicamente seguir dos cosas no puede físicamente salir afuera de su casa sin asistir sin asistencia y no tiene historia de ningunas reacciones alérgicas. Ahora cuando la persona ya se registra con nosotros nosotros le damos un tiempo y una fecha del día de la de la vacuna de la visita de la vacuna dos personas del Departamento de Salud salen afuera la enfermera y una educadora de salud. Esas personas le ayudan a complementar un formulario y básicamente les preguntan la historia médica. Cuando los documentos ya están llenados la enfermera le da la vacuna Johnson & Johnson que también se conoce como J&J. La enfermera y la educadora de salud esperan quince a treinta minutos después que usted ha sido vacunado para ver si tiene reacciones alérgicas. El Departamento de Salud de Wallingford ha estado trabajando muy cerca con SCOW la comunidad hispana de Wallingford para hacer clínicas juntos. Estas clínicas son en SCOW todo el mundo cualifica no importa si tiene seguro o no. Otras clínicas pueden ser en Hartford Health Care ellos ahorita están cogiendo vacunas sin cita no necesita cita no más puede ir y vacunarse ellos ofrecen Pfizer o Moderna. También las farmacias en Walgreens y en Walmart en Wallingford también están ofreciendo vacunas y últimamente hay una cosa en línea en internet que puede ir a vaccine finder da org y ahí usted puede registrarse y ver todas las clínicas am en tipo de locación y tiempo. Si tiene más preguntas por favor contacte el Departamento de Salud. Mi nombre de nuevo es Vanessa a pregunte por hablar conmigo yo hablo español y el número de teléfono es 203-294-2065. Gracias. Gracias Vanessa Bautista por acompañarnos hoy y gracias a todos ustedes por ver. Sintoniza la próxima semana para nuestra próxima pregúntale al experto. Si tiene alguna pregunta que le gustaría que les respondiera déjela en los comentarios y le agregaremos a nuestra lista. Gracias nuevamente a nuestros socios por hacer esto posible. Midstate Medical Center de Hartford Health Care, Community Health Center, United Way de Meriden in Wallingford, la Comunidad Español de Wallingford, el estado de Connecticut y el Departamento de Salud de Connecticut.